Yo te busco por la noche amor, y tu me ignoras Clarinetes Produce Se le nota el cambio a ella, siento que ella no me ama Alguna vez se la busco, y me voltea la cara Cuando la quiero besar, no se lo que le pasa a mi mami Que me voltea la cara Ya quiero saber, que es lo que pasa por su mente O tal vez, que ella no me ama Amor, dime si tu no me amas a mi, a mi Se le nota el cambio a ella, siento que ella no me ama Alguna vez se la busco, y me voltea la cara Cuando la quiero besar, no se lo que le pasa a mi mami Que me volví a la cara, ella siempre esta cansada Y cuando la busco, me da la espalda Alguna vez se las hormonas me traicionan Me busca el otro amor, y me hace tanta falta Siento que tu no me ama Siento que tu no me quiere, se le nota el cambio a ella Siento que ella no me ama Alguna vez se la busco, y me voltea la cara Cuando la quiero besar, cuando la quiero besar No se lo que le pasa a mi mami Que me voltea la cara Siento que tu no me ama Siento que tu no me amas Siento que tu no me amas Mami dime que es lo que pasa si nunca yo estés fallado Estoy muriendo por tenerte aquí conmigo Abrazándote y besándote, acariciándote mujer Acariciándote mujer Porque siento invasivo aquí en mi alma Y que la mata Se le nota el cambio a ella Siento que ella no me ama Alguna vez se la busco, y me voltea la cara Cuando la quiero besar No se lo que le pasa a mi mami Que me voltea la cara Ya quiero saber Que pasa por su mente O tal vez Que ella no me ama Amor Dime si tu no me amas A mi Se le nota el cambio a ella Siento que ella no me ama Alguna vez se la busco Y me voltea la cara Cuando la quiero besar No se lo que le pasa a mi mami Que me voltea la cara Ella siempre esta cansada Y cuando la busco Y cuando la busco Me da la espalda Pero no pierdo la esperanza De que todo cambiará Ya tu sabes Tu me conoces ya Clarinete produce Haciendo música para las Mami Más bueno que así Mami 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 Mami